Este fin de semana tuvo lugar la final del campeonato de fútbol Vamos Palante en la vereda San Luis Beltrán del vecino municipio de Yondó. Pudimos culminar nuestro campeonato en su tercera versión, dando como campeón al anfitrión San Luis Beltrán. De verdad que estoy muy contento y satisfecho porque pudimos culminar esta jornada de la mejor manera. Afortunadamente tuvimos mucha participación de gente de diferentes partes del municipio, incluso de municipios circunvencinos. De verdad que estoy muy feliz por aportar mi granito de arena en la promoción del deporte en nuestro municipio. Estamos muy contentos y agradezco a todas y cada una de las personas que hicieron posible este torneo. Este encuentro deportivo se desarrolló a partir de las 10 de la mañana en la cancha principal de la vereda, donde se enfrentó el anfitrión y Puerto Nuevo. Quedando como ganador el equipo de casa con un marcador de 2 por 0 en un partido bastante reñido, pero con marcadores a favor de San Luis Beltrán. El campeonato es muy importante para la región, para todos. Yo tengo un esfuerzo propio, yo tengo patrocinio de ninguna especie, el gobierno de la que estoy, con otros esfuerzos. Los organizadores del evento esperan poder tener para el próximo año la cuarta versión de este torneo que abre las puertas de la vereda a propios y visitantes.